¿Qué tuvo que manejar? Mucho, siempre lo he recalcado que este grupo no solamente ha tenido la capacidad futbolística de mostrar adentro de la cancha lo que vale, no solamente ganando y consiguiendo el título ahora en la final de la Mercosur y además de eso jugando bien, lo que a la gente le gusta sino que creo que el mayor mérito ha sido todavía la parte extra deportiva de haber superado innumerables problemas que la verdad es que no vale la pena en este momento para volver a recordar y todavía, como ellos mismos dicen, con un futuro bastante cierto. Manuel, ahora usted se va para su país, regresa el día miércoles, ¿esto puede dar alguna pauta en la edad de que prácticamente usted va a seguir en San Inés el 30 de junio del año que viene? No, no hay ninguna pauta de nada, ya lo he dicho, la semana pasada yo tuve una conversación con Alberto Gil, está Luis Sincera a cargo de ver el cumplimiento de un convenio que está hasta el día 31 de diciembre para poder cumplirse, así que no tiene ninguna relación me lo ha tenido hace dos meses, ni un, ni un mes, es que me preguntaron y siempre dije que había que cumplir un convenio, siempre estaba esperando que se cumpla. ¿Lo que sucediera en el país puede influir en algo? No, no, no sabe si hubiera algún problema con el contrato, pero por ahora por lo menos desde el punto de vista personal, siempre he dicho, cuando uno vive en un país, tiene que adoptar los problemas que tiene el país, si no se tiene que ir, directamente yo creo que mi intención es intentar tenerlo. Como alguien que no es de acá, Manuel, ¿cómo vivió todo lo que sucedió en estas 48 horas en el país? Bueno, como algo difícil, sin lugar a dudas, además con muertos la cosa cambia bastante, ya que ya venía, a lo mejor un problema arrastrándose hacía mucho tiempo, se iba agudizando cada vez más, uno siempre quiere creer que ahora van a ir soluciones distintas a las que se planteó ayer, en el sentido de renuncia, yo creo que justamente de violencia es la parte más complicada, pero ya está, es difícil, como le digo, poder sustraerse de todo ese problema social, no solamente para mí, sino para todo el grupo que tuvo que a lo mejor postergar algo deportivo, en vista de lo que sucedía, que no permitían a lo mejor realmente jugar. ¿El hecho de no ser argentino le da cierta perspectiva para analizar las cosas de manera diferente? No, cuando uno vive en un país hace ya 11 meses, creo que tiene más o menos claridad de lo que pasa, pero no creo que corresponda a mí dar opiniones justamente por ser extranjero, porque siempre he dicho que la parte deportiva debe intentar aislarse, no alterizarse, ni creer que alguien tiene la verdad, porque creo que son las pocas cosas que todavía están por sobre la política. ¿Falta una fecha? ¿Cómo va a afrontar San Lorenzo lo que queda del año, que es muy poco? Ahí dividimos el plantel, hay una cantidad de jugadores que vuelven el día 11 de enero, y hay otros que están citados para el día miércoles a las 6 de la tarde para enfrentar ese último partido que suponemos que se va a jugar el día sábado, todavía no hay una constancia. Esa lista se hizo pensando justamente los jugadores que habían tenido un mayor trajinar durante el año, porque tienen en estos momentos algunos problemas de lesiones, como está Sueste, de Acosta, de Romagnoli, por nombrar algunos. También se hizo pensando en que había que tener 8 profesionales para el último partido, así que se tomó una serie de pauta y se dividió el grupo en dos. ¿Le da lo mismo jugar la final de la Copa Mercosur en cualquier fecha de enero? No, no da lo mismo. Primero, porque hasta el día 11 creo que hay unas vacaciones muy legítimas del plantel, que desgraciadamente se van a cortar con este problema de jugar la fecha del próximo fin de semana. En segundo lugar, creo que están expuestos ya los partidos de verano, que hasta el día 24 se juega cada 3 días, así que antes de esa fecha es muy difícil poder realizar algún partido. Entonces, si le dan a elegir a usted, si alguien le dice qué fecha de enero recomienda, nosotros vayamos a pelear con esa fecha. Yo creo que entre el 24 jugamos el último partido y el 6 de febrero, que es el primer partido de la Copa Libertadores, el 30 es lo más equidistante de ambos puntos. ¿Y se va a vivir de la misma manera, usted piensa, para los jugadores, para usted? La gente seguramente que sí, más allá de que mucha quizá va a estar de vacaciones. Sí, se va a vivir de la misma manera, yo creo que sí, en la medida que se acerca la fecha, se vuelve a producir la expectativa, la ansiedad para conseguir ese título, se va a volver a retomar. El momento futbolístico era ahora, donde el equipo andaba 10 puntos, que no teníamos problemas, que habíamos demostrado que era muy superior a un Flamengo que venía con problemas y creo que, por justicia, que hemos jugado en esta fecha en nuestra cancha. Cambia mucho entonces, por lo menos, porque puede haber incorporaciones de otros jugadores. No, yo creo que se va a mantener una lista original, se va a incorporar nuevos jugadores, porque el reglamento de Mercosur se mantiene independiente de cuando termine la final. En ese aspecto pueden haberse vio jugadores flamencos, o pueden haberse vio jugadores de San Lorenzo. Pero hay momentos futbolísticos, y este es el momento más que andaba muy bien. A lo mejor volvemos igual de bien el 30 de enero, pero a lo mejor el Flamengo mejora. El mejor año que le tocó vivir como técnico de fútbol. En eso no puede ser un poco injusto, porque la verdad es que yo fui a Ecuador y tuve las posibilidades de salir campeón con la Liga, la Deportiva de Iquito, y estaba toda la ciudad de Iquito celebrando, había 60.000 personas en el estadio. Pero creo que el fútbol argentino primero al Distinto, es un fútbol de mayor resonancia. En segundo lugar, creo que se hizo dos campeonatos. El primero, la Usura, a lo mejor donde nadie apostaba un peso por San Lorenzo, y después ratificamos que no había sido casualidad y estamos ahora a un paso de ganar la Mercosur. A eso le sumamos la infinidad de problemas, la capacidad que tuvo el grupo de poder superarlo. La verdad es que para mí va a ser un año bastante especial y bastante inolvidable haber tenido la posibilidad de a lo mejor triunfar en el fútbol argentino gracias a un grupo de jugadores excepcionales. ¿Será inolvidable justamente por todas las adversidades que tuvo que atravesar y pudo conseguir objetivos? Cosa que a lo mejor en Ecuador no le ocurrió. No es que todo por lo logrado. No es fácil a lo mejor inceptarse dentro de un medio argentino. A lo mejor la llegada fue bastante difícil, fue bastante escepticismo de lo que yo podía hacer acá. Después encontrar un grupo tan predispuesto a trabajar en la forma totalmente distinta que trabajábamos nosotros con Darío Sepúlveda y aceptarla y abocarse plenamente a realizar lo que nosotros hacíamos dentro de la cancha. Después de esa llegada, ganar el primer campeonato, ganarlo con récord de triunfo, con récord de puntos, seguir más que todo, que a lo mejor no se valoriza, pero es lo que le gusta al medio, solamente a la gente de San Lorenzo, sino que yo siento al periodista, al hincha, a lo que le gusta cómo juega San Lorenzo. Bueno, y tener la posibilidad de darle el primer título internacional en la historia no es fácil disfrutar de una temporada en el técnico. Manuel, aquello que ironizaron en cuanto a su llegado, usted lo mencionaba hace un ratito. ¿A usted personalmente le da como una revancha al hecho de que se equivocaron? No, 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 para nada. Yo revancha no tomo. En primer lugar, porque ya lo he dicho muchas veces, no oí ni supe nada, me aborqué solamente a trabajar. En segundo lugar, porque cada persona ejerce su profesión como la encuentra mejor, con la ética que estima necesaria. Es distinto no haber tenido trayectoria en el fútbol, que ya tenía 30 años, el título en Ecuador, en Chile, Copa Libertadores y Copa América, a tenerle que el periodista no la conozca. Son dos cosas distintas. Así que cada uno ve como ejerce. Mi única intención era demostrar una capacidad en el medio y creo que en la medida que se demostró, hubo un pleno reconocimiento de todos los sectores. Así que ánimo de realza por el Paraná. Este habló de logros, logros deportivos. ¿Logró también el respeto del mundo del fútbol argentino? No sé si la palabra del respeto exactamente, pero yo creo que me incerté totalmente en el medio. El mismo hecho de tener oferta de un club tan importante como Boca Juniors, refleja claramente que uno algo hizo en este año, o haber tenido la posibilidad de irme a tres o cuatro partes de afuera, valoriza lo que es el futuro argentino. Así que incertarse dentro de ese medio, ser aceptado plenamente ya como una persona que realiza un trabajo importante, es superarlo. ¿En el paso Cañazo nos reconoce que tuvo una oferta de Boca, primera vez públicamente? No, no. Había una intención de que Boca fuera ya, si yo lo he dicho, no lo digo ahora primera vez. No había una oferta, había una intención de que si yo rescindía mi contrato de San Lorenzo, yo sabía que había interés en Boca, en tener, en ser yo no alternativa tampoco, en la seguridad de que yo fuera el técnico. Pero sí, yo sabía que era una alternativa y lo sabíamos todos. Así que me faltó siempre la desvinculación de San Lorenzo que la podía hacer el 31 de diciembre. Manuel, dijo el presidente electo, Alberto Guil, que además de arreglar su contrato hasta junio del 2002, la intención era que se quedara hasta diciembre. Sí, leí que hasta diciembre, que hasta junio del 2003. Bueno, la verdad que... Lo que dijo él fue hasta diciembre del año que viene. Sí, yo lo leí en otra parte también, en la otra versión, pero no, yo lo desmiento plenamente. Mi intención es cumplir mi contrato aquí en San Lorenzo hasta junio del 2002, tal como está establecido en el contrato que yo firmé con Fernando Miele. Ya lo he dicho muchas veces, hay que cumplirse las condiciones para poder llegar hasta junio del 2002 y ahí nos sentaremos a conversar, pero no hay ni extensión de contrato, ni hay diferencia en la cifra, ni hay nada económico distinto a lo anterior. ¿Miene lo trajo y nada más? ¿Puede ser la síntesis de lo que pasó en relación con él y usted? No, Fernando Miele me trajo y yo lo voy a volver a repetir siempre, que voy a ser un eterno agradecido de él haber jugado una carta difícil para él en un año complicado, en un año que el club estaba muy mal y que había elecciones. En ese aspecto creo que nunca voy a dejar de tener agradecimientos a él. Yo creo que la respondí, sí. Creo que en ese aspecto estamos mano a mano. Él se la jugó por mí, yo la jugué por él, por dejar un club arreglado de todo el punto de vista deportivo. Si se aprovechó o si se desaprovechó en la elección, ya no es asunto mío. Yo siempre dije que iba a mantener una imparcialidad para no influenciar en ningún caso en los socios de San Lorenzo de votar por uno o por otro. Desgraciadamente tuve que salir a hablar porque se había quebrado esa imparcialidad, cosa que se me había pedido, yo me había negado justamente por incumplimiento de muchas cosas. Y lo último, bueno, todos los problemas que se pasaron fuera del campo de juego, que a lo mejor muchos no se podían solucionar, otros a lo mejor no hubo la capacidad para solucionarlo. Me veo ya compensado ampliamente con todo lo que viví en el aspecto deportivo. Así que con Fernando creo que estamos en España, no tengo ninguna animosidad ni adversidad contra él. Desgraciadamente para él también que fue un año muy complicado. Voy a seguir agradecido a él por haberme traído, pero como le digo, estamos sin deuda. Se sientan a tomar un café juntos.